Rolando asegura que diariamente sufre severos dolores en la mandíbula. Me comuniqué a quien corresponda para pedir apoyo sobre una mala práctica dental que me realizaron. En mayo del 2018, Rolando acudió con una odontóloga particular en Tultitlán, Estado de México, quien decidió instalarle dos prótesis para sustituir los molales derechos, los cuales perdió hace casi una década. La doctora toma la decisión de realizarme otra prótesis. En total fui a ocho o nueve consultas y aún así no quedó nunca bien la prótesis. De acuerdo con no contado, la prótesis le lastimó la encía. Además, era un poco más alta que los demás dientes, por lo que su mordida no era la adecuada. En la última sesión, la doctora le dijo que no podía continuar el tratamiento. Le dije a la doctora que yo no le podría firmar ese papel, que por favor terminara de realizarme el tratamiento, ya que pues será muy molesto para mí ya con todo lo que me había realizado. Desde entonces, Rolando buscó a nuevos odontólogos. Más o menos el presupuesto que me dieron en los dos lugares a los que fui fue de 25 mil pesos. Rolando presentó una queja ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. La conciliación tardó en llegar seis meses y la odontóloga la ofreció 4 mil pesos para reparar el daño. Por eso le pido a la Comisión de Arbitraje Médico que por favor me apoyen en ese aspecto, que se pongan de parte del paciente. Desde este incidente, Rolando solo come alimentos blandos. Con imágenes de Fernando Guerrero para quien corresponda, Diego Mendoza. ¡Gracias!